Estamos ante un gobierno breve, bajo el respeto de la ley, bajo el respeto del orden, pero esto fracasó, por lo tanto el gobierno es breve. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo, lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Hay una sensación de que podés siempre dentro de la ley y el orden. No es necesario resistir nada, no es necesario acelerar los tiempos de nada, no es necesario nada. Hay que organizarse, y lo que hay que organizar es el movimiento peronista. Simplemente le adelanto que comimos con Daer y hoy comí con Pérsico. El peronismo tiene que estar preparado, Pablo. Y el peronismo se está preparando como movimiento. Esto es una muy buena noticia, porque nos decían, che, pero cómo, esto que decís, que el peronismo, cómo se va a organizar, cómo lo vamos a hacer, cómo. A los compañeros de los territorios les dijimos, júntense con los veteranos, que ellos saben cómo era el movimiento peronista organizado. Empezaron a hacer, y la verdad que les brota una sonrisa, porque ven que es mucho más interesante esas reuniones del movimiento peronista que las reuniones del partido donde vos te juntabas con tu mismo muchacho y nada más para discutir, para esto. Empiezan a convocar a los vecinos mayores, empiezan a los que todavía pueden contar la historia, les cuentan las historias de los 70, la historia de los 60. Y alguno todavía, que era jovencito, puede contar la historia de la primera resistencia, la huelga del Lisandro de la Torre, cómo se armó la juventud peronista, y que si no se lo contaban, no lo leía. Así que, me están agradeciendo ese consejo. Pero me dijeron, mira, el peronismo se empieza a juntar, es como los perros callejeros, se olfatean y va. Y vos sabés, Pablo, nos juntamos con Daer, esta semana a almorzar en el sindicato, estuvo también Hueso Campos, gran conocido tuyo, los dos grandes conocidos tuyos, estuvo el padre Acaputo también, para nosotros fue muy importante. Y llegamos a unos consensos iniciales, esto cuando se va armando, es importante armar la mesa de conducción del movimiento peronista, 80, 100, 120 compañeros, ya nos vamos a poner de acuerdo en el número, que expresen a las ramas. Che, ¿y cuáles son las ramas del peronismo? Bueno, las tres históricas, después se agregó en los 70 la juventud, las históricas es la partidaria, lo de la política, la sindical y la femenina. Después se agregó la juventud, en los 70, y ahora hay que agregar por lo menos tres más. La rama empresarial, que es la rama de aquellos empresarios que se dan cuenta que tienen que hacer política dentro del peronismo para que haya aparato productivo, porque éste te lo quiere destruir. No la gremial empresaria de la CGS, UIA, no, no. La política, lo que es la 62 organizaciones peronistas, digamos, no la CGT, sino la 62, no la CGS, sino la rama de empresarios peronistas. La de los movimientos sociales, porque son una realidad, y más este diciembre que ha aumentado la pobreza tremendamente, son los que se ocupan fundamentalmente de organizar a esos sujetos de nuestra sociedad. Y después la de técnicos hoy profesionales, porque hay que volver a enaltecer el saber, no, 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 no se puede seguir diciendo cualquier cosa, como pasó en el gobierno anterior. Bueno, supongamos que 100, 120 compañeros, 80, obviamente las ramas en términos de presentación en la mesa más numerosa van a ser el movimiento obrero organizado y los movimientos sociales, porque ahí está el núcleo duro de esto, la femenina seguramente, política, pero ya las empresarios, la de técnicos profesionales serán menos. Esto está a construir, no, no es necesario que hoy pongamos un número. El número es 100 porque es un número simpático, 100 siempre es un número redondo, interesante, fácil de recordar. Entonces estamos hablando del número 100. Y ahí obtuvimos un primer simpático. ¿Podemos, Héctor, se puede decir esto? Sí, 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 cómo no, esto no es secreto. Se va a decir que el movimiento obrero organizado quiere que se ordene el movimiento peronista. ¿Y cuál es la herramienta electoral? Y bueno, los partidos que abrevamos en la doctrina. Partido justicialista, esperemos que así lo haga, va a dejar de ser conducido por un socialdemócrata. O sea, Principios y Valores, el Partido de los Comunes, que es el de los movimientos sociales, el partido de De Lía, el partido de Rodríguez Sá, el partido de Moyano, hicieron sus partidos. Todos esos en una confederación que esto permite diluir esa situación de que el presidente del partido, en este caso el justicialista, y el apoderado por tener la representación del conjunto, la lapicera, como bien señala usted, hagan la lista a su piachere. Entonces, esa confederación, con el reglamento de funcionamiento y demás, el hombre es bueno, pero si se lo cuida es mejor. Y entonces hoy con esta misma propuesta nos encontramos con Pérsico, nos encontramos bien, bien en horario, comiendo una carne hecha a la parrilla, por unos compañeros, éramos cinco en la mesa. Y también nos pusimos de acuerdo. Pérsico sabe que él está construyendo estructuras que van más allá del peronismo, la UTEP, y está bien que lo haga, pero también participa del movimiento peronista, de hecho es el movimiento de vista, y dice, también me interesa organizar, ¿por qué no vamos? Me parece interesante, interesante la organización del movimiento peronista, a la vieja usanza, organizado el movimiento peronista con su representación electoral, después hará el frente electoral. Y ahí nos encontraremos con todos los que nos tenemos que encontrar, pero primero organizamos el peronismo, primero organizamos el peronismo sintiéndonos orgullosamente peronistas. Fue un debate, pero un debate que fue saldado. No, pero ¿por qué no se hace algo más grande? Porque si primero no haces el peronismo, ya se probó eso, y fracasó, porque después no sabés cómo gobernar. Y el perón decía, para ganar las elecciones, el frente electoral para gobernar la doctrina. Tiene que haber coherencia en los funcionarios, en las áreas claves, para que sepamos para dónde va el país. Porque no es que el movimiento nacional y popular puede hacer una síntesis entre los postmodernos y los clásicos. Muchachos, no es cierto. Nos engañamos si pensamos que hay síntesis. Puede haber frente electoral, pero no hay síntesis en la gestión. No hay síntesis conceptual. Por lo tanto, la gestión para ser exitosa tiene que estar bajo el paraguas de la doctrina. ¿Por qué la década ganada? Si no nos conocíamos, ¿por qué fue exitosa? Porque sabíamos para dónde íbamos. ¿Cómo íbamos? Bueno, cada funcionario hacía lo que le parecía. Ah, bueno, y a mí me tocó hacer arsar, sacarle... Macri no pagaba el canon, entonces, del correo, entonces, listo. Con el complejo industrial militar francés tenía el control de nuestro proyecto, listo. Sabíamos para dónde iba. Alguien te daba... Muchachos, se iban haciendo las cosas. No es que había una instrucción, ¿viste? Haga una compañía así. No sabía lo que te iba a contestar Nahuel. Se fue haciendo, pero no sabías que era soberanía, que no te podían llegar los ingleses por tu fracaso, que no podía... Hay una concepción, una concepción desde la celeste y blanca, dibujada en la piel, no desde la globalización. Entonces, porque para un globalizador, por ahí no quiere que sigan los ingleses, pero sí que sigan los cubanos. Y yo me hubiese puesto, seguían los ingleses o seguían los cubanos. Ahora, obviamente que me daba mucha más rabia con los ingleses, pero también me hubiese puesto, si la posición celeste y lector le tocaba a los cubanos, o le tocaba a los argelinos, o le tocaba a los iraníes, o le tocaba a Israel, porque es la concepción del nacionalismo, es la celeste y blanca. Entonces, no tenés que discutir esos temas. Cuando vos estás en los lugares de gestión donde tenés, es obvio que no podés empezar a discutir. Yo recuerdo todavía lo que nos pasaba con algunos compañeros que llegaban y discutían desde otros marcos teóricos, y cómo las reuniones se hacían interminables. Conté acá cuando entré una vez a una reunión y estaba personal jerarquizado del gobierno, diciendo ¡Ay, no! Pero podemos terminar con el acero, podemos terminar con el alumín. Dije, ¿qué están discutiendo? Este es un gobierno peronista. Y dijeron, ¡Ah, bueno! Era un ejercicio de... No, no era un peronista. Lo que pasa es que ordenaba el peronismo. Ordenaba el peronismo. Entonces, no, no se discute más, ¿cómo no vamos a tener acero? Esto, y sí, está listo, se terminó. Claro, si no entra en ese momento un funcionario peronista, son capaces de seguir discutiendo que no hace falta acero en la Argentina, sino el alumínio de la Argentina, y no tenías ni a Luar, ni tenías a Ciderco o Cideral. Bueno, imagínate el grado de debilidad de la Argentina volvernos a plantear de tener una fábrica de acero. ¡Ridículo! Claro, eran cabezas globalizadoras. Esas cabezas globalizadoras después hicieron cargo de conducir al gobierno. Y así terminamos. Por eso es tan importante el tema de la... por eso es importante organizar el peronismo. Y ya tenemos dos espacios. Dos espacios. Y le diría que está muy avanzada la rama empresarial, ¿eh? Muy avanzada. Estamos recibiendo tanto Pablo, tanto Pablo, como yo, llamado de distintos lugares. de distintos lugares para decirnos si interesa esa propuesta y queremos participar de todo el país. Bueno, le toca a las mujeres organizar la femenina, le toca a la juventud organizarla de los jóvenes, pero vino una agrupación del Nacional Buenos Aires, la justicialista. Vinieron como veintipico de pibes. Y le digo, mire, orgánícense, vayan y hablen. Vinieron los de su facultad, ¿cómo se llaman? ¿Huez? ¿Cómo se llaman? ¿Los de sociales? La Huez. Bueno, vinieron también. Que tienen aparte ramificaciones en otras facultades. Moreno, tuvieron la básica. Moreno, nos interesa la básica de Carlos Calvo. Bueno, vinieron a la básica el sábado. No, Moreno, nos interesa lo de la rama. Yo soy de arquitectura, el otro de acá, el otro de allá, el otro de por allá. Bueno, muchachos, organícen la juventud. ¿Cómo? Organícenla, déjense de joder, viejo. Vayan y aprendan. Háganlo en el camino haciéndolo como hicimos. Mire, empiezan a organizarse los jóvenes donde también van a estar los muchachos de la cámpora. ¿Por qué no? Y esto de la patria es el otro, qué sé yo, esa cosa que inventó el cuervo Larroque. La patria somos todos, no, la patria es el otro. Usted no es la patria. La patria somos todos. Claro, pero entonces hay que avisarle al cuervo que la patria somos todos, no es el otro. Está equivocada Cristina cuando dijo eso. Hay que decírselo a Cristina. ¿Cómo la patria es el otro? La patria somos todos. Somos todos. ¿Cómo la patria va a ser el otro? ¿Y vos qué sos? ¿O no te incluís? ¿Dónde queda? Por eso hay que cambiarle el nombre y yo lo quiero mucho al cuervo, pero hay que cambiarle el nombre a esa agrupación. Porque estaba mal la consigna, la patria no es el otro. La patria somos todos. Todos, incluso los que no habitan en la Argentina. Incluso los que no habitan en la Argentina. Claro, y ese debate en el seno del pueblo de Israel viene muy bien porque hay israelitas, perdón, hay judíos que te dicen que no quieren el Estado de Israel. Porque no es necesario. Y no es necesario. Entonces, viene este debate es el que tenemos que dar. Porque la patria también quizás son los que están afuera, como pueblo. Quizás no están en el territorio, pero hacen parte del patrimonio común. Lo tenemos que discutir. ¿Por qué vaca muerta o las 200 millas no va a ser de los argentinos que viven en Italia? Es ridículo. Bueno, ese patrimonio común que es la definición de patria también los incorpora. Esto lo tienen que empezar a hacer. Tienen que empezar a hacer la reorganización de las cuatro ramas que nos faltan. La de técnico y profesionales también va a ser sencilla, porque ahí la Comisión de Economía a partir del martes va a empezar a circular su primer documento. Va a empezar a circular su primer documento. Lo circulamos ayer, ahora que el gobierno nos dio un respiro. Y bueno, hasta el martes dimos tiempo como para hacer las observaciones y a partir del martes a la noche y miércoles a la mañana no va a ser difícil porque se empiezan a organizar las distintas disciplinas y rápidamente van a estar. Mire, esto va más rápido de lo que pensábamos y no sea cuestión que estemos preparados en la organización del movimiento peronista a pesar de que lo breve sea muy breve. Mire qué sorpresa vamos a dar. organizado el movimiento peronista aunque lo breve sea más breve. Veremos. Veremos cómo seguimos. Pero son buenas noticias que te permiten hoy estar optimista. Lo que pasó con los marcos regulatorios sea de nevolo leyes la macroeconomía no le encontraron la vuelta lamentablemente se metieron con la distribución del ingreso sea trabajadores formales informales autónomos o como fuera se metieron con el capital esto fracasa pero el peronismo viene a tambor batiente organizándose o organizándose dentro de la ley y el orden. Hay posibilidades no sea cuestión que rápidamente empezamos a hablar del Modepis porque es el modelo de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción y si es con orientación a la producción es porque Pablo esto se resuelve trabajando trabajando vendiendo más produciendo más facturando más cobrando más no con recesión estos muchachos no saben pero acá está el peronismo para demostrar que sabemos lo que hay que hacer y tía y tía